El vídeo de hoy trata sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría, la Guerra Fría fue un periodo de tensión política y militar que se desarrolló principalmente entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y sus respectivos aliados. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Aunque no hubo un conflicto militar directo entre estas dos superpotencias, se libraron numerosas guerras por poder y conflictos regionales en diferentes partes del mundo que estaban influenciados por la rivalidad entre los bloques liderados por EU y la URSS. Causas de la Guerra Fría, ideológicas, la Guerra Fría surgió principalmente de las profundas diferencias ideológicas entre el capitalismo representado por los Estados Unidos y el comunismo representado por la Unión Soviética. Competencia de superpotencias, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como las dos superpotencias mundiales con influencia global y económica significativa. Diferencias en la postura política y económica, los Estados Unidos promovieron un sistema democrático y una economía de mercado libre, mientras que la Unión Soviética abogaba por un sistema comunista y una economía planificada centralmente. La cortina de hierro y el telón de acero. El término cortina de hierro, fue acuñado por Winston Churchill en un discurso en 1946 para describir la división entre Europa occidental y oriental, con la Unión Soviética ejerciendo influencia en los países del este de Europa. Telón de acero se refería a la división ideológica y física entre los bloques occidental y oriental, que llevó a la creación del Pacto de Varsovia, aliados de la Unión Soviética, y la OTAN, aliados de los Estados Unidos. Crisis y conflicto notables, Guerra de Corea, 1950 a 1953, conflictos entre Corea del Norte, respaldada por la Ursi China, y Corea del Sur, respaldada por Estados Unidos y la ONU. Crisis de los misiles en Cuba, 1962, una crisis que llevó al mundo al borde de una guerra nuclear cuando se descubrieron misiles nucleares soviéticos en Cuba. Guerra de Vietnam, 1955 a 1975. Los comunistas del norte, respaldados por la Ursi China, lucharon contra el gobierno del sur, apoyado por los Estados Unidos. Invasión de Afganistán por la Unión Soviética, 1979 a 1989. La Unión Soviética intervino en Afganistán para apoyar al gobierno comunista afgano, lo que llevó a una guerra prolongada y a la participación activa de Estados Unidos a través de financiamiento y apoyo a grupos rebeldes. Carrera armamentista y carrera espacial. Las superpotencias compitieron por la superioridad en armamento nuclear, lo que llevó a la acumulación masiva de armas nucleares. También compitieron por los logros en el espacio, destacando con hitos como el lanzamiento del Sputnik por parte de la URSS en 1957 y el alunizaje del Apolo 11 de los Estados Unidos en 1969. El fin de la Guerra Fría. La Guerra Fría llegó a su fin a fines de la década de 1980 y principios de la década de 1990 con la caída del Muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1990. Y 1. El líder soviético Mikhail Gorbachev desempeñó un papel importante al introducir reformas que llevaron a la apertura y la democratización, glasnost y perestroika, así como a la retirada de las tropas soviéticas de Europa del Este. Espionaje y carrera de inteligencia. Durante la Guerra Fría, todos los Estados Unidos como la Unión Soviética llevaron a cabo extensas operaciones de espionaje y contraespionaje en un intento por obtener información sobre las actividades y planes del otro lado. Organizaciones como la CIA en los Estados Unidos y la KGB en la Unión Soviética jugaron roles significativos en este ámbito. Doctrina de contención. La estrategia de contención fue una política clave adoptada por los Estados Unidos. Fue formulada por el diplomático George F. Kennedy buscaba contener la expansión del comunismo, evitando su propagación a nuevos países o regiones. Esta estrategia dio lugar a intervenciones militares y apoyo económico en varios países alrededor del mundo. Carrera nuclear. La Guerra Fría se caracterizó por una carrera armamentista nuclear, donde ambas superpotencias acumularon grandes arsenales nucleares. Esta acumulación de armas nucleares creó una situación conocida como la Mutua Destrucción Asegurada, M.A.D., donde cualquier ataque nuclear a gran escala resultaría en la aniquilación mutua. El Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP de 1968 fue un intento de controlar la proliferación de armas nucleares y promover el uso pacífico de la energía nuclear. Descolonización y movimientos de liberación nacional. La Guerra Fría coincidió con un periodo de descolonización en África, Asia y América Latina. Muchos movimientos de liberación nacional recibieron apoyo ideológico y material de los bloques este y oeste. Desarrollos tecnológicos y culturales. La Guerra Fría impulsó avances tecnológicos, como el desarrollo de la tecnología de cohetes y la informática, en parte debido a la necesidad de superar al adversario. También influyó en la cultura popular y la propaganda, dando lugar a una rica producción de películas, libros y música centrada en la rivalidad entre los bloques.